en Europa y que se fue diversificando hacia diferentes países de todo el mundo. Resulta que los ataques del virus tipo ransomware afectaron decenas de instituciones, empresas y bancos alrededor de todo el planeta. Ucrania es el país más perjudicado por el ataque que afectó al metro de Kiev y a la compañía estatal de electricidad Ucranegro, al principal operador de telefonía Ucran Telephone y a varios operadores de telefonía móvil. En Rusia, por ejemplo, también hubo afectaciones entre víctimas y entre las víctimas de este virus se encuentra el gigante petrolero Rosneft. En Estados Unidos, la farmacéutica Merck, que es la segunda más grande de esta nación, también confirmó que su red de ordenadores se vio comprometida. Lo mismo pasó en Francia con el gigante del vidrio y materiales de construcción Saint-Gobain. Y ahora también una empresa que el día de hoy hace unas horas dio a conocer cuáles fueron las afectaciones fue FedEx. Pues resulta que esta empresa de entrega de paquetes informó que las operaciones de su unidad Tienti Express, la cual compró el año pasado y que tiene sede en Holanda, fueron interrumpidas después de que sus sistemas de operación fueron golpeados. Según ahora, este virus puede ser arrastrado hasta Ucrania, pues resulta que los primeros análisis de Microsoft, el virus que exige 300 dólares en bitcoins para no propagarse, podría estar vinculado a un software de compatibilidad utilizado en Ucrania llamado MiDoc. El portavoz de la compañía recomendó a los usuarios que sean precavidos a la hora de abrir archivos desconocidos, porque este ransomware generalmente lo utilizan en correos electrónicos para expandirse. Y entonces, al Microsoft decir que ya resulta que viene el virus desde Ucrania, pues ya se tiene un primer avistamiento desde donde ha salido todo este problema. Y ahora hay que recordar que ayer en la tarde, por ejemplo, Kaspersky decía que habían sido más de 2 mil ordenadores los que se habían visto comprometidos. Entonces, hay que ver, ahora, esperar cuáles son los siguientes análisis de las firmas de seguridad para saber cuáles fueron las afectaciones alrededor del planeta de este virus y ahora sí ver si los directores de informática de las empresas pues actualizan sus equipos para que no haya este tipo de problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!